¡Hola amigos! ¿Cómo están? Me alegra mucho que estén de nuevo aquí en mi canal El día de hoy tengo un trasplante de tres rosales que estaban en muy mala situación Estos rosales están en el patio donde los perros juegan y esconden sus huesos y hacen travesuras Así que vamos a ver qué tanto daño tiene, acompáñenme Aquí tengo el primer rosal Como pueden ver las hojas están muy secas Tienen un tono blanquisco, quizás sea alguna plaga, no sé Lo que pienso hacer es podarlos, dejarles únicamente las hojitas rojas que son los brotos nuevos que este casi no tiene Vamos a quitarle ese tubo que tiene ahí que es como el tutor para que creciera derechito Y vamos a quitarle esas piedras que son para que los perros no escarbaran la tierra ¡Gracias! 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 Va a estar un poco complicado porque tenía muchas piedras Y además estaba lleno de tréboles Esas plantas tienen un bulbo con el que es difícil extinguirlas Ahí tengo mi cuchara que es mi herramienta favorita La utilizo siempre que estoy trasplantando Porque como está durita Me ayudan bastante bien en pequeñas porciones también Pues aquí voy a seguir quitando las piedras Hasta que logre ver cómo está la tierra de la plantita Y así como estáis Gracias por ver el video. 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 Por fin ya en esta parte puedo ver la tierra. No está tan mal. Después de todo se ve todavía bien. Está muy húmeda porque la había regado hace un rato. Pero parece ser que la tierra está en buen estado. La protegieron un poco las piedras después de todo. Vamos a hacer un rato. Voy a empezar a cortar todas las hojas feas. Pretendo dejar las nuevas aunque me están dando ganas de cortarla toda. Dejar nada más el tronquito. Pero me voy a contener, voy a cortar lo menos que pueda. Voy a usar unas tijeras pequeñas para cortar las ramas delgaditas. Las pienso desinfectar porque pueden tener alguna bacteria que las haya utilizado en otra planta y no queremos contaminarlas más de lo que ya están las pobres. Entonces vamos a empezar con las tijeras pequeñas. Entonces vamos a empezar con las tijeras chiquitas para las ramas delgaditas. Música 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 No me convence mucho dejarla esa florecita ahí. Ese botón, porque el tallo está súper delgado, ni siquiera es lo ancho de un lápiz. Creo que se la voy a cortar mejor para que engorde más el tallito. Voy a echarle la vitamina. Para echarle la vitamina me dice que la dosis es una cucharada y que se tiene que poner alrededor de la maceta. No a la orilla del tallo, sino ponerla separada de la maceta por todo el borde. Escarbar poquito y echar ahí la vitamina y después taparla con tiernita. Música 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 No me convence mucho dejarla. Esa florecita ahí, ese botón, porque el tallo está súper delgado, ni siquiera es lo ancho de un lápiz. Creo que se la voy a cortar mejor para que engorde más el tallito. Música Música Continuamos con la segunda maceta de rosal. Esta es la peor de todas. Tenía tela de arañas, un montón de basura que le caía del árbol. En fin, no siquiera tiene maceta de barro, en fin, no siquiera tiene maceta de barro. Voy a tener que conseguirle una maceta de barro, que es la maceta más recomendada para los rosales, porque tiene muy buen drenaje el barro. Música 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 A esta maceta, que es la más alta, hay que podarle esas hojas también que tiene quemadas. A esta sí le voy a dejar los botoncitos y los brotos rojos. Le voy a quitar esos tubos y palos que tiene amarrados para que creciera. Sí creció alta, pero le faltó engordar un poquito. A ver si con la vitamina y la podada crece más. Música 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 De los tallos que le moché, los voy a poner a ver si funcionan. Dicen que funcionan los esquejes de rosal, que esta es la época de ponerlos a germinar. Hay que plantarlos en tierrita, cortarle en diagonal en la parte baja, ponerle un enraizante y ponerlos en tierra. Lo voy a probar con todos los trozos que queden de mis rosales después de la podada, a ver si alguno enraiza o me da una nueva planta. Música 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 Iniciamos con el tercer rosal, que es el menos feo de todos. Este tiene muchos botoncitos que no le vamos a quitar. Solo le vamos a retirar las hojas amarillentas o las hojas ya muy viejas. Igual también le vamos a poner su vitamina. Música Y lo vamos a regar para que se siga poniendo bonito. Música 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 Pues así quedaron mis rosales amigos. ¿Qué les parecen? Ya se los estaré mostrando más adelante para ver si se pusieron bonitos o no lo lograron. Si llegaste hasta esta parte te lo agradezco mucho. Te agradezco también si me das un like. Y considera suscribirte. Así no nos perdemos en este mundo de canales de YouTube. Y podemos volver a encontrarlos y seguir platicando de nuestras plantitas. Gracias. Hasta luego. Bye. Música